Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir cómo elaboré estas manualidades de forma muy económica y súper fácil con recipientes de cloro. Así que no se vayan chicos y quédense conmigo hasta el final del video para que puedan ver su paso a paso. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es recolectar estos recipientes que son de cloro. Este es de 2 litros. Este también es de 2 litros. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar la etiqueta. Y vamos a limpiar el polvo de lo que queda ahí. Bien. La idea que yo tengo en la siguiente, ya la estaba plasmando por acá, y es coger desde la de altura y en la parte de adelante que nos quede más baja. Más baja la maceta. Entonces, por ejemplo, en este lado tiene 14, a esta altura tiene 10 y a esta altura quedaría de 8. Entonces, lo que voy a hacer es solo hacer como una especie de guía. Ahí me quedo chueca, pero yo sé que a ustedes lo van a hacer más bonito porque a ustedes les queda más bonito. Luego traigo hasta encontrarme con este otro punto. La medida en que quitemos esto, pues vamos a ir perfeccionando acá un poquito, que nos vaya quedando mejor. Y vamos a hacerlo por el otro lado también. Le vamos a ir bajando, que nos quede por acá. Y nos tiene que llegar aquí. Bueno, esa es más o menos la idea. Entonces, ahora, ya que tenemos la tapa, con la ayuda de la tapa, lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar aquí en el centro. Para que me ubico mejor, eso, aquí en el centro. Y vamos a comenzar a hacer ondas. Primero tenemos que estar seguros de por dónde vamos a cortar, ¿sí? Y una vez que ya estemos seguros de la línea que vamos a cortar, vamos a tratar de dejar media tapa. Marcar medio cuerpo. Si ustedes quieren, cogen la tapa y marcan así, la mitad. Y eso le va a servir de guía. Entonces la colocan acá y van marcando. Ay, perdón, perdón, ¿qué me corre? Marcar la mitad de la tapa. Y luego la corren y posicionan en la línea nuevamente la mitad de la tapa. Y así. El marcar la tapa por la mitad les va a servir mucho, porque todas las ondas le van a quedar del mismo tamaño. Y no van a quedar desiguales. Pero lo primero que sí deben hacer es la línea. Tratar de estar seguros de la línea. Bueno, esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Y cuando ya tengamos, pues, estas pestañas, entonces ahí sí. Con la ayuda del cúter, vamos a ir cortando por todo este orillo. Y luego, que ya cortemos por este orillo, vamos a hacer aquí como una especie de agujerito. Así. Para luego incorporar ahí una cinta como decoración. Y así nos va a quedar. Voy a terminar de hacerlo por este otro lado. Lo cortaré y les mostraré. Bien. Primero lo que vamos a hacer es ayudarnos con el bisturí. Que nos queda más fácil para cortarla el contorno. Bien, mide así. Entonces, como ya lo tengo así, pues, me queda ahora más fácil con la tijera irle redondeando las ondas. Porque es que cuando tiene este pedazo puesto, pues, se nos dificulta un poco más. Entonces, ahora con la tijera lo que voy a hacer es, con toda la paciencia, ir recortando cada arito. Hasta que le quitemos el excedente que le hemos dejado. Bueno, ya lo hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer estos huequitos y luego con alcohol o con vasol vamos a quitar el charpic para que no se vea esa tinta ahí que le hemos puesto. Bueno, yo no tengo cautín así que al modo primitivo lo que hago es calentar un alambre. Y luego le hago la respectiva perforación. Así voy calentando el alambre. Aquí cuando tengo que hacer la perforación le voy dando así con cuidado circulitos para que me quede el huequito del tamaño que yo quiera. Bueno, así lo voy a hacer por todo el contorno. Bien, mira chicos, los huecos ya los hice, ya le limpie, le limpie el resto, el contorno, la línea que había aquí por debajo. Esta no quito porque obviamente pues como la pasé por, con el alambre caliente pues ya al derreterse del plástico pues ya quedó con ese color. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar esta cinta por el contorno de la moceta. No vayan a cortar la cinta hasta que no la hayan pasado por completo y le hayan hecho el moño para que después no les vaya a quedar corta. Bien, mira chicos, ya la pasé todo el contorno y ya quedó ahí con su respectiva moñita. Bueno, luego la vamos a pegar para que no se mueva y quede ahí bien quietecita. Ahora, para la que no nos quede todo como tan blanco y tan simple, en esta parte lo que quiero es hacer. Una flor, una flor, una flor que sea así grande, bonita y para eso vamos a utilizar botellas de gaseoso. Bien, mira, ya tengo clamado varios diseños para realizar las flores. Voy a hacer esta, que es muy parecida como... Y bueno, ya la tengo por aquí plasmada en el recipiente de botella que les mostré anteriormente. Entonces ahora lo que voy a hacer, ustedes ya saben cómo pinto. Voy a pasarle la lija y le quitaré, pero se la pasaré por la parte de adelante. O sea, la pintura está por la parte externa que forma la botella. Bien, aquí les explico. Esta es la forma redonda de la botella. Bueno, quiteo la hoja. Ahora sí. Esta es la parte redonda de la botella, o sea, la parte externa. Por ahí marqué la figura. Voy a lijar por el embés o el lado que va hacia adentro. La pieza que está en contacto con el líquido, cuando este pues está lleno con su producto, ¿no? Por acá, por este lado, voy a lijar y voy a pintar para que después yo pueda quitar la guía que tengo del grafo o del sharpie. Para que no se vea. Entonces, bueno, voy a ir a pintar. Ustedes ya saben cómo lo hago. Y ahora les muestro. Ustedes ya saben cómo lo hago. Ustedes ya saben cómo lo hago. Ustedes ya saben cómo lo hago. bien chicos mira así fue como me quedo de alarme por dentro está como pueden ver tiene los amarros plásticos y para que no se vieran los orificios con lo que pequeños círculos que realicé con perforadora y son en con con mi escarchado así como estos elabore el siguiente modelo solo cambiando la forma de la flor cambiando el color de la cinta para este también el diseño de la flor se cambió y también el color de la cinta y del fondo y terminamos con estos amarillos cinta rosada un rosado escarchado bien chicos hasta aquí los acompañó por el día de hoy espero que les haya gustado el contenido de este vídeo si es así no se les olvide regalarme ese like compartir en sus redes sociales que es muy importante y quienes lleguen aquí por casualidad los invito a que se suscriban a mi canal no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todo lo que suceda aquí gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao